Hola amigos, hola amigas, yo soy Kegels y vengo del planeta Zorg para aprender sobre los derechos de los niños y de las niñas. ¿Sabían ustedes que los niños tienen derecho a ser escuchados, a dar su opinión, a sentirse seguros y protegidos, a la salud y a ser tú mismo y muchas otras cosas? ¡Ah! ¡Qué difícil estar encerrados todo este tiempo, ¿verdad? Pero ustedes pueden seguir haciendo valer sus derechos. ¿Saben? Me gustaría que me compartieran qué están haciendo cada día para practicar sus derechos. ¿Me pueden hacer un dibujo? ¡Sí! Envíenlo a la dirección que está abajo, antes del 12 de mayo. ¡Va a haber premios! El 13 de mayo vamos a anunciar los dibujos ganadores. Y estos dibujos seleccionados a lo mejor son parte de un libro de actividades. Imagínate, tu dibujo puede inspirar a otros niños del mundo. No olvides mandarme tu nombre, tu edad y la ciudad en donde vives. ¡Gracias! ¡Bye, bye!